Ayúdame Señor Para nunca mirar atrás Ayúdame Señor Para tu mano jamás soltar Y aunque los vientos soplen fuerte Y mis fuerzas no den más Aunque vengan mil tormentas Hazme siempre en ti confiar Ayúdame Señor Para aceptar tu voluntad Ayúdame Señor Para tu nombre jamás negar Y aunque los vientos soplen fuerte Y mis fuerzas no den más Aunque vengan mil tormentas Hazme siempre en ti confiar Ayúdame Señor Ayúdame 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 Porque a ti Clamando estoy Ayúdame Ampárame Ampárame Con tu Espíritu Señor Yo sé que venceré Ampárame 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 Ayúdame Señor para aceptar tu voluntad Ayúdame Señor para tu nombre jamás negar Y aunque los vientos soplen fuerte y mis fuerzas no den más Aunque vengan mil tormentas hazme siempre en ti confiar Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame, ayúdame mi Dios Ayúdame, porque a ti clamando estoy Ayúdame, ayúdame, ayúdame porque a ti clamando estoy Ayúdame, 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 ayúdame Sé que venceré Ayúdame Señor para tuья Gracias.